Música 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 A ver a que hora me siento mal Claro También yo dentro de mi decía No, pues es que ya no te tienes por qué sentir mal Ya te está sanando, ¿no? Claro, sí De todas maneras eso es lo que está pasando Sí, nada más que este La mente tiene que también acostumbrarse a A quitar ese paradigma Ajá De estar mal, ¿no? Claro, la mente se acostumbra A ver, la mente es el ego Y el ego crea sufrimiento El ego es el que dice Tú no puedes Porque como todo el mundo lo ha criticado a uno desde niño Entonces, uno como ego Uno dice El ego debería decirle a uno Sí puedes, ¿no? Pero el ego como es destructor Entonces cree lo que están diciendo Y uno no, yo no puedo Y por eso es que uno O por lo menos tú Que decías que Que quería reconocimiento Pues por lo que no era reconocido Entonces Ahí el ego se afianza más Y el ego siempre va a hacer daño Aparte, ¿sabe qué? Que ayer estaba Entre tantas cosas que surgieron Como Yo siento que Estos últimos días He estado Déjeme, siento bien Porque no sé Estos últimos días Este He movido muchas cosas, ¿no? Desde los libros Desde la meditación Desde que me encontré con Un gran maestro Este Desde todo ese momento He movido como mucho Mucha energía Muchas emociones Entonces Este Ayer Me he dado cuenta De que soy muy miedoso Maestro, ¿eh? La verdad de que He tenido como Como Una careta de fuerte Que la verdad No es cierto Nada de fuerte Que no, ¿eh? La verdad es que Por ejemplo Fíjese que Estaba recordando Que mis amigos Yo Yo entrené box Mucho tiempo Pero yo ahora Ahora sé que entrené box Por mis inseguridades ¿No? Por mis miedos Por Por tener como una Con algo más Que defenderme En esta vida Esos eran mecanismos De defensa Ajá Entonces Fíjese Pues ahora Ahora sí que me estoy Abriendo totalmente Este Mi mamá Cuando se separan Mis papás Yo siempre fui Muy miedoso De un fantasma De cualquier cosa Y siempre me iba A dormir con papás Con mis papás Entonces Cuando se separan Mis papás Yo me Mi mamá Me dice que Tiene miedo Y que me vaya A dormir con ella ¿Tu mami decía Que ella tenía miedo? Ajá Claro Eso es Uno ve a la mamá Y el papá Como una autoridad Y yo me quedo Y yo me quedo A dormir con ella Y hasta la fecha Yo me sigo Durmiendo con ella Entonces Cuando yo me vengo A dormir a mi cama No puedo Siento Algún temor Siento ¿Sabe? Como Como si mi mamá También fuera un obstáculo Como si A lo mejor Por tanto amor Me está poniendo el pie ¿No? Yo lo veo así No sé si esté bien O malo Como este Sin ella tener La intención Ajá Te tanca De tanta protección Sí Mucha Uno se ve muy inseguro Claro Cómo se ve ya Que en este entonces ¿Cierto? Sí Claro Eso perjudica Entonces Esa parte también Ella lo hace Pues con toda La buena Disposición de mamá Ajá Así es Pero también el último Teme que te pase algo Sí 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 Te tranca Y es lo que le digo Que por ejemplo Yo cuando me doy cuenta Que no quiero una novia Sino quiero otra mamá Porque quiero sus atenciones Quiero su disposición Claro Quiero su Todo ¿No? Pero no me da cuenta ¿Todavía quieres a una mamá A una novia como la mamá? ¿Mane? ¿Todavía quieres una novia como la mamá? No Ya no Bueno Ya eso Ayer se hicieron cosas buenas Sí Muy buenas Cierto Así es Pero nada más le quería Este Decir esto como Pues como apunte ¿No? Como que también Es este Creo que es importante ¿No? Sí Todo eso Todo lo que Lo que salga Es válido Cuéntame anoche ¿Cómo fue la experiencia? La experiencia fue muy buena Fue demasiado buena Aunque le digo que Todavía como que los miedos La parte inconsciente Como que no se quería No le hemos trabajado todo ¿Dónde? El miedo todavía no lo hemos trabajado ¿Ah no? Algunas esquirlas Solo trabajamos una esquirlita por ahí No más ¿Por él? Pero hay muchos Muchos miedos Sí ¿Cómo es posible que nos dejes ir Si has estado con nosotros Durante 26 años Y en un momento Te quieres desalojando ¿Vale? Desalojando No quieres ser desalojado Ajá ¿No? Y es que el miedo existe Como ser Ajá Y uno le da albergue en su mente Ajá Y en el cerebro Se crean unas conexiones De miedo De matemática De ser deportista Etcétera Ah ok Entonces esa conexión Toca cortarla Sí Porque le digo que Que así como yo Dejé la 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 máquina O sea Fue así como Fum ¿No? Me sentía en los ojos Súper cansados Como que el cuerpo Había respondido bien Pero de repente Me dio el dolor ¿No? Porque cuando la mente Estaba inquieta De De no No nos dejes ir Este Agarrándose No sé Yo lo interpreto De esa manera Claro que sí Ahí está hablando Es el inconsciente ¿Mandé? Ahí está hablando El inconsciente Ajá Entonces Empieza A mandar Las Los ataques De pánico Claro Las Se me mueven Los nervios Se me movían Todas las manos Así sentía Como me brum Como si tuviera Una cucaracha Adentro Como unos tics Ándele Tics Se me movían Entonces a todos Les ponía atención Porque era en todo el cuerpo Pero cuando llegó al corazón Que me Como que bombeó Yo dije Fue cuando le mantené La nota de audio Sí como a las ¿Qué? ¿Una de la mañana? ¿Qué hora era? Sí como a la una Ah Que dije Yo en el fondo Sabía que era normal Que se estaba Que todo era como Una reacción Ajá Una reacción Con el proceso de sanación Ándele Era una reacción Pero la mente Me decía No nos vamos a morir Nos va a dar un ataque De infarte Aquí vamos a morir ¿No? Eso era lo que Y otra vez Le hice casual Yo creo que es cuestión De irme acoplando De esa Este video muy bueno Que me mandó De la voluntad ¿No? Eso Sí Yo me apoyo mucho Con muchos recursos Para los pacientes Sí Entonces de acuerdo A A como estén Les voy dando Progresivamente Elementos Ah Muy bien En películas también Entonces En el momento En cualquier momento Yo te puedo enviar Una película Sí Porque yo este Ayer yo estuve Con los audífonos Escuchando La de la voluntad Y no Pues Excelentes palabras ¿No? Muy buena Y es que Como tu voluntad Estuvo doblegada Ajá O sea Una O sea Estuviste sin voluntad Más bien Sí Y por eso Llega uno A altos grados De dominación Nos dominan Entonces Me pareció A esa hora Enviarte bien Bien Ese Ese audio Para que Reforzaras Lo que está Reforzando La política Que es Recuperarte O sea Tú te estás Recuperando Sí Ya no estás Eh Al yugo De la sociedad ¿Cierto? Si no tú estás Recuperándote Y Edain Ya está Haciendo Edain Así es Entonces Al hablar De la voluntad Pues eso Te va a ayudar Mucho Para que Para que La afiances ¿No? Sí Entonces Ese era El objetivo De que Lo escucharas Porque Si la mente Te dice Te duele el corazón Todavía te falta Voluntad Ahora ya no De pronto El mundo Todavía ya No te domine Pero la mente Sí Porque la mente Está llena De todas Esas cucarachas Que Que te dominaron Antes ¿No? Entonces A ver Se va aquí Anotando Que tenemos Que trabajar Esamente Para Quitarla Ah Muy bien Sí Hay harta Cosa Hay un Un Bueno ¿Cómo Dormiste? Eh Si me desperté Siempre me Fíjese que Siempre Últimamente Me he despertado A las 7 54 De la mañana Y En la Y la Madrugada Me paro A las 3 43 Más o menos Sí De pronto Es un horario Ya circadiano Que el cuerpo Ha Sincronizado Ajá Coge El abuso Pero eso No tiene nada Que ver Con otra cosa ¿No? No No Yo lo veo Porque yo Por lo menos Yo a veces Me acuesto Tardísimo Por la atención ¿No? Ajá Y a las 8 De la mañana Me despierto Puntual O sea Es el horario Circadiano Que llaman Que es el biológico Sin conocer relojes Ajá Cuando no existían Los relojes La gente era puntual La gente tenía Ya un cronómetro Interno Lo tenemos Lo que pasa es que Al ética ya Con los relojes Y todo eso Nosotros ya Lo desactivamos Pero cuando Hay necesidad Si se acabara Todo El horario El hombre Lo vuelve a recuperar Y estaría pendiente O sea Él ya sabría Que ya si arriba Ya son las 12 Un ejemplo Y siempre que arriba Van a ser las 12 O sea El cuerpo mismo Se comunica Y también Tiene su horario Está como Sincronizado Ya Entonces ayer Ayer me dormí Súper tarde Porque los pensamientos No me dejaban dormir ¿Cómo te invaden los pensamientos? ¿Cómo es esa sensación? ¿Cómo es? Cuéntame De profundidad Por ejemplo Este Por ejemplo Ahorita lo que está retumbando Mucho Es que tengo Como ciertos conflictos Con mi novia ¿No? Es como Digamos que Es como Cuando se centra uno En una Problemática Ándele Exactamente Y está ahí pegado Con su problemática Y todo Sí Entonces Este Empiezo a pensar Empiezo a pensar No sé Una cosa me lleva a otra Y por ejemplo Esto se lo digo Porque Siempre he tenido Como ese problema Emocional ¿No? Digamos que Todos los problemas O todas las circunstancias O experiencias Soy como muy hábil Para resolverlos O sea Si no tengo dinero Agarro mis cosas Y salgo a vender O O siempre pasa algo Y siempre tengo ¿No? Afortunadamente Bueno Para comer En otras cosas ¿No? Pero por ejemplo En la parte emocional De De Noviazgo De pareja De relación Este Me Soy muy intenso Me Me enfoco demasiado Me anclo ¿Ese intenso Que tú me dices Es que Que eres muy dominante? No Que por ejemplo Quiero tener una respuesta Clara Para mí ¿De estabilidad? ¿Mande? ¿De estabilidad? Sí Pero Esa respuesta Hace que yo sea Muy inestable Es decir Si no encuentro Lo que busco No me doy A la tarea De De armonizar Con la otra persona Y llegar a un punto Que a lo mejor Es bueno Para ella Y para mí Si no Yo mando Todo a la fregada No es así Adiós Y a lo mejor Si es dominante ¿No? Si pues si Más bien es dominante Lo que pasa es que De pronto tú quieres Ver Tu inconsciente Quiere ver a tu mamá En pasta Es posible ¿No? Ajá Como no aparece ella Pues no es Por la misma fidelidad De ella ¿No? Y sabe Le comento Que cuando Cuando se separan Mis papás Fue un golpe Muy fuerte Para mí ¿No? Fue Este Pues Pues sí Muy impactante Entonces Yo yo sufrí Yo lloraba Y muy dramático Siempre Creo que He sido muy dramático Entonces Este Yo me Yo Creé Una nueva creencia Sí Y dije Que cuando yo Conociera A la A mi primer novia Yo iba a hacer Todo lo imposible Para que Fue la mamá De mis hijos ¿No? Y para que Yo siempre estuviera Con ella Y que no pasara Lo que Que mis hijos No pasaran Lo que yo pasé Entonces Tengo a mi primera novia A los 18 años Después de que Se separan mis papás Bueno La primera Después de que Se separan Pues ella No entiende Toda mi filosofía Yo me dejo ir Como Con todo Y Ella me dice No pues cálmate ¿No? Y me corta Y sufro Claro porque Te ve un problema Ajá O sea uno se lo convierte En un problema Cuando Lo digo también Por experiencia Uno ve parejas Cuando uno está En tratamiento De parejas Y se supone Que el noviazgo Es un proceso De conocimiento Para ver Si se van Al matrimonio Y tú de una vez Quieres ser la esposa Ya que se aparezca Ajá Y una mujer No va a aceptar Eso Una mujer Dice No yo también Estoy conociendo Hasta ahora Pues esperemos A ver Que pasa Si 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 Y ve el dominio Y dice Yo salgo corriendo Porque de pronto Porque de pronto Papá es así Y dice No 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 Yo salgo corriendo Porque eso va a ser Un problema para mí Así es Hasta te ve celoso Y dice No este hombre Después yo como algo Para O sea me percibirá Hasta la casa Le termino Y sigue detrás Claro Si 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 Entonces Este Pues esta Es una creencia Que le digo Que yo hice así Como muy fuerte Y cuando Con esta chica He vivido Cosas increíbles Como las que nunca He vivido Entonces Ayer Este No nos vimos Y ella se fue Con su amiga Entonces Le digo ¿Por qué no me avisaste? Y me puse En un tono Muy Que hasta yo dije ¿Qué pasa conmigo? Digo ¿Por qué no me avisaste? Y le dije Sabes que ya todo Se va a la chingada Adiós Entonces Ella me empieza a decir No es que Es que no En ahí Date cuenta Que yo te amo Inchalala Pero eso ya se volvió Un patrón de conducta Ya yo siempre me enojo Ella siempre reconcilia Yo siempre me enojo Entonces Eso es algo que ya Ya no está Lo que pasa Es que también También De todas maneras Hablábamos ayer Del amor en la libertad Ajá Y tú quieres Es una mujer Solo para ti Y eso es imposible Por lo menos En esta época Porque uno no es Propiedad Como te decía Y en última Necesitamos Movernos Y oxigenar Uno cuando Pierde el grupo social Si ves como Uno anda de triste Sí Ella también puede estar En lo mismo Porque ya no conoce A nadie más Tiene que ser Solo el novio Y eso genera Separación De a poquito Se te puede ir Porque uno Nosotros somos Animales racionales Somos animales Sociables Necesitamos Estar hablando Con muchos No hablo de género Necesitamos Estar comunicando Cuando uno Deja de comunicarse Se muere Y más Si anda solo Con una persona Y estar muerto Es En el sentido Que te digo Es Ausencia De amor Uno puede estar Caminando Pero estar muerto Entonces Ella puede absorber Lo poco Que tú te da De amor Pero eso No es suficiente Cuando tú Tengas El círculo social Más amplio Te vas a dar cuenta Que El día Que llegue Una mujer Y no te dejes Tener amigo Ni nada Tú entras en crisis En crisis De salir corriendo Y decir Ya no sigamos Porque ya uno Sabe que uno Necesita De la energía De los demás De la comunicación Claro Sí, sí, sí Tiene mucha razón Ese problema Que ustedes viven Es más por eso Porque tú Como Eres cerrado Ahoritica En relaciones Y ella no ¿Cierto? Entonces Tú La ves Como necesidad Porque no hay más O sea No hablo de mujeres Si no hay más No hay más personas Que te acompañen Porque el círculo social Es solo ella Y tu mamá Cuando se te amplíen Todas las personas Como círculo social Amigos del colegio Del trabajo Del barrio Etcétera Tú te vas a dar cuenta Que Ya dependes menos De ella Porque ya necesitas Repartir tu tiempo Al mundo No solamente A la novia Entonces tu novia Como no tiene Tu pendejada ¿Cierto? ¿Cierto? No la tiene Ella te ve Solitario Que me invade Entonces ella busca Amigos para Desahogarse También Amigas Para charlar Y para decir Es que este chino Me saca la piedra Todas las cosas Que no cuenta Cuando Cuando está en el grupo ¿Cierto? Ella necesita Eso obligatorio Porque ese es un desahogo Claro Mientras que tú Te ajustas Por lo menos Sí Sí porque Fíjese que yo Cuando empecé con ella Yo siempre he sido Muy amiguero Incluso mucho más Y hay que seguir Hay que seguir Hay que ser amiguero Cuando ella se va Cuando ella empezamos Yo hice a todos A un lado Por ella Mal hecho Sí Porque a lo último Uno queda solo Se le va la novia a uno Y uno queda Mirando para todos lados Y en una soledad tremenda Y no tiene ni siquiera A quien contarle Su tristeza Y ahí se agudiza La crisis Maestro ¿Me ve bien O abro la cortina? Porque no sé Si entre bien luz Ábrela A ver cómo se ve A ver A ver si queda más claro A ver si queda más claro